La situación es insostenible, la verdad de las cosas estamos muy preocupados por nuestro país. Cada día es peor la violencia, cada día nuestros niños pierden valores. Pues no solo es en el Estado, es en todo el país. En todo el país estamos viviendo una crisis, porque las autoridades están dándole amnistía a los delincuentes. Tras la ola de violencia que se vive en el Estado, cientos de personas se sumaron a la marcha contra la inseguridad, con el fin de exigir a las autoridades mejores resultados, entre ellos niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Esta marcha fue convocada por integrantes de la familia LeBarón. La gente salió con sus pancartas en la mano, manifestando la inseguridad que se vive en el Estado. La marcha partió desde el arco de la calzada, recorriendo toda la madera, hasta la zona peatonal, donde los familiares LeBarón dieron algunos discursos. Porque ningún país en la historia de la humanidad que permite que sean asesinados impunemente su gente, termina conservando su libertad. Y cada vez, cada vez más estamos perdiendo nuestros espacios. Cada vez nos da más miedo de salir a la calle. Este país es nuestro, nosotros aquí nacimos y somos los dueños de México. Y México es el tema. Tenemos que estar unidos para hacer que se respete la vida, hacer que se respete la libertad y hacer que se respete el fruto del trabajo honesto. Y tenemos que estar unidos para detener a aquellos que levantan las armas y que asesinan a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que ser el hermano de nuestro prójimo, para defenderlo y estar ahí. Y entendemos que el problema ya es tan grande que nosotros en Chihuahua, en un pueblito en medio de la nada, no podemos con ese problema. Pero sabemos que hay grandes corazones. Sabemos que hay leones valientes en Guanajuato. La familia LeBarón aseguró que después de la masacre en contra de su familia, pasaron a ser estadísticas para el gobierno, mientras que a ellos son vidas arrebatadas por el crimen organizado. También afirmó que la seguridad es tarea del gobierno. Si los ciudadanos no piden resultados, la situación seguirá igual. Gracias.